Tepatitlan ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa. Ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Construcción. Supongamos que tienes dudas sobre si fue aportada una licencia de construcción. Se coloreará en verde los predios que cuentan con este permiso. Puedes comparar con el uso de suelo, es decir, los predios apegados a los estándares de ordenamiento territorial. Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlan. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlan de Morelos. La perla de los altos.